Bueno mi gente, aquí estoy con mi amiga en estos momentos que anda aquí jugando Correcto mamá Mire, escuche, no, escúcheme yo Mira, mira, mire Doña María, y cuénteme una cosa, ese pozo se seca o no A saber, yo creo que sí Se le puede hacer con cemento hasta aquí, mire, entonces todo esto aquí quedaría destapado, mire, para que un caballo pueda beber agua Maña María, Maña María Eh, mire Para acá, claro No, 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 no El ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se acurruca va? ¿Cómo se acurruca va? Yo se entiendo en todo el cabezazo pero lo voy a poner en la mierda la venta no lo puedo sacar todo puede moler No puede moler ¡Ah! ¡Sí! ¿Y sopa? No lo puedo hacer ¿Y jonas? No, no lo puedo hacer ¿Qué es esto? Creo que ya de repente voy a ponerle pero ya lo voy a poner afuera pero ya lo voy a poner afuera afuera se me dicen los hombres se me dicen los hombres yo que afuera dame un jonas aquí yo les cuento que cuando tengo el jonas en el jonas ahí era morir entonces me dicen si yo le pongo amarillo me sacó y le dieron una coja de zinc y le ponen el zinc acá esta la mañana en la galera en el jonas en el jonas y el zinc que le va a dar el jonas que no le dio este es el jonas fueron tres hojas este es que él les quiere hacer un cerrador entonces usted comenzó a morir morir no pero 5 6 eran suyas no esta malo esta podrido ese el grano estaba podrido el grano aquel estaba podrido el grano aquel no puso el chato porque sabe que no se volamos ah dale la espinzal 7 7 7.50 y no hay transporte bien pero donde tú también si milpa que es que es que es que es milpa si se me senta que es que es que es que es esta bien 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 está bien esta bien esta bien esta bien y esta bien esta bien esta bien está mucho un un Pero un pedazo de cosecho que va a ser, ya está bonito en el otro, ya está, y vos quita la anilla ya tenés el otro, ay, 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 ya está, el otro, el segundo lado se cobró, todo, no pueden tener gallina, pero la lina comen mucho, ah, como tú le dices, y yo luego le digo, me voy a marina, que si yo llevo otra cosa aquí, y si, lo debajo, bien palo de gallina, y barras de gallera bien, barras de gallina con alas, ahora me va a hacer me pido un dolor de cabeza y esta mañana me voy a sacar la cama para afuera y voy a sacar todo eso y dormir con alba perro mi bandida y más que voy y voy todo tu cosa y ya que he sembrado patas bien bonito, ya ves y en este una isla la perra me lo vino y sabrá mucho ¿sabes? siempre me perdió decí que no siempre ya que me iban a dar ahora me vine a estar de mocha y me dijo me levantaste y me lloré ahora veo que la ruta la viro con dos hombres y encantaron bien 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 y le va a robar a los tíos también pero no y 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 doña maría le echó de ese barmoción que le echan al mono se le secó todo sí pues sí sí se secó se encuero porque porque hace unos aportillos tenía así bien bonito zungano y y no me lo secó la ni mala ya jodimos bueno mi gente así están las cosas para mí es un placer y cuesta tomás regreso más